Hola a todos, hoy os vamos a enseñar una de las motos más brutas que tenemos Es esta de aquí, una Suzuki GT 750 Hacemos zoom, una moto de 3 cilindros 750 de cilindrada y lo mejor de todo, dos tiempos Es un motor de dos tiempos, refrigerado por agua También se conocía como Water Buffalo, este modelo Completamente original Todas las pegatinas, cromados perfectos, barras perfectas Suciedad solo Aquí tenemos número de chasis, GT 750, las orejas del faro Intermitentes, puños, retrovisores Todo es suyo, original, perfecto Incluso tiene unas defensas del motor, estas son gigantescas Pero bueno, más vale prevenir que curar Así que aquí se quedan, que es una moto pesada y potente Esta es la GT 750 B Totalmente original, tiene sus dos perfectos, ya lo veis Aquí incluso cambia de color, será que le ha dado el sol mayormente por esta zona La pegatina la tiene la suya Esto es una tapa, se descubre, me gusta el tapón Los puños, las piñas Kilómetros 20.700, no son nada Indicador de marcha, esto es un avance tecnológico muy alto para la época Arranca a botón Y a pedal, para quien se anime Reposapiés originales Aquí tenemos GT 750 La verdad que es un motorazo Y lo mismo que con la Kawasaki Max 3 O la hermana pequeña Que por cierto esta refrigera por aire O la más pequeña aún 380 Que también refrigera por aire Estas son convenientes arrancarlas en la calle Porque sacan bastante humo, sobre todo cuando están frías Vamos a ver el mejor detalle por aquí De este modo, como os comentaba Es vino de Alemania Esto es original La siento No es ninguna funda, es la suya Se ven que tiene su vejez Los intermitentes Aquí los amortiguadores con las pegatinas Aquí el ojo de buey Para ver el nivel de aceite Fundamental en una moto dos tiempos Tener el aceite Bueno, tener aceite Los escapes son los suyos Aquí se ve Y te ponen Do not modify This exhaust system No modificar el escape Por tema de eficacia Un buen freno de tambor Para una moto de no sé cuántos kilos Y de 750 Un guardabarros trasero XL Y la matrícula Pues que eso Quedó histórica Un piloto trasero Todo original La gatina Café Racer El sello siempre La moto de nuestra colección Aquí pasamos Aquí pasamos A otras colas de escape Con sus marcajes Amortiguador original Tapa lateral Defensas El motor empieza a sonar de nuevo Liquid cool Esto se supone que era en azul Pero se ve que se ha deteriorado Hay recambio para todo Aquí tenemos el tirador Tres cilindros Tres carburadores Grifo de gasolina Su emblema Suzuki Estamos muy contentos con esta moto Ha querido comprar la gente Pero estamos duros Porque la verdad que cuesta Si vendemos esta unidad Luego para dar con otra Similar Nos va a costar Tiempo Dinero O las dos Así que Por ahora Aquí se queda Y bueno Espero que os haya gustado Haremos un vídeo arrancándola Igual algún día Hacemos un vídeo arrancando Todas las dos tiempos Y bueno Seguro que vienen Los de Greenpeace A saludar Aquí tenemos El pedal Aquí tenemos Como funcionan las marchas El orden Una pequeña guía Las llantas Cromadas De radios Están perfectas El cubre cadena Y bueno Eso es todo Si tenéis alguna duda Nos escribís en comentarios Y procuraremos responderos Y si tenéis también Mucha mucha curiosidad Pues bueno Hay un montón de foros En los que explican Acerca de esta moto De este modelo Se llama la Water Buffalo O GT 750 Así que eso es todo Venga un saludo Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!